¿Pasó una eternidad o pasó muy rápido este tiempo de tanta angustia? Y se hizo largo al comienzo. Al comienzo se hizo largo, estar encerrado, no poder moverme, porque viví en cama más de un mes, estuve en cama. Después ya cuando pude más o menos salir un poco, caminar, se fue como diciendo más llevadero. Aparte la ayuda de los enfermeros, los mucamas, los doctores, se hizo también una ayuda muy grande para sobrellevar el tiempo ahí. ¿Qué te acordás de ese día? Sí. Del accidente y no me acuerdo nada. De nada. Me acuerdo de las luces y listo. ¿Sabés qué? En medio de San Carlos lloró ese día que supimos que tenías un accidente porque no sabíamos cuál era el desenlace de todo esto. Bueno, nos poníamos en la piel de tus papás, de tus amigos, de la gente querida. ¿Percibías eso, esa tristeza que había acá en el pueblo, acá en la región? Sí. Y yo sabía nomás de la gente cercana que me quería y que estaba preocupada. No me esperé para nada ni cerca del cariño que recibí. No me esperaba ni la cantidad de mensajes ni la cantidad de gente preocupada que había. No, no esperé que la accidente tuviera tanta repercusión en tantos lugares porque no solo fue San Carlos, fue Gales, fue Belgrano, López, de Santa Clara, por todo ese lado que llegó y se sintió lindo porque se ve que hice las cosas bien para ser querido y para que la gente me quiera. ¿Vos sos una persona vinculada al deporte? Siempre. Siempre. Yo chiquito. Siempre. ¿Jugaste al volei? ¿Jugás al volei dónde? En argentino. En argentino. Bien. Ahí los chicos te adoran. Fuiste hace poquito nuevamente un asado con tus amigos. Sí, fue una bienvenida sorpresa en teoría. Llegué para ver cómo era la reacción de los chicos y se los tomaron bien. Lloraron también, que esto me puso un poco contento. También las chicas cuando vinieron, las amigas, todo, se sintió muy lindo. Y también que fue poco el accidente, que fueron dos meses, que no es mucho. No sé mucho, pero comparado con otros accidentes no es mucho el tiempo. Volver al club fue como, se vinieron todos los recuerdos que pasé ahí, un montón de cosas y me emocioné un poco también. ¿Cuándo te enteraste que tenían que amputarte la pierna? ¿O ya había pasado o vos no estabas consciente de la situación? No, no estaba consciente. Me enteré cuando me levanté, me enteré cuando me contaron. Te levantaste, te despertaste en el sanatorio. ¿Te internaron dónde? Me enteraron en el Cuyo, en el comienzo. Ahí fue la primera cirugía. Después me llevaron al sanatorio enseguida, al San Jerónimo. Ahí me levanté, me acuerdo. Estaba mi viejo, la vi a mi vieja, la madrina, dos amigos. Y fue, lo sentí medio raro la noticia porque no es que me la comentó un médico. Yo me levanté. Sentía las piernas dormidas y como de a poco se me iba recuperando la reacción, la movilidad de las piernas, no la podía levantar. Y le dije a mi viejo, a mi vieja, si me podía ayudar a levantar la pierna para acomodar la cama. Me dijo que sí, me acomodó la derecha. Y cuando le quiero pedir que me acomode la izquierda, me dice que no la tenía. Y ahí fue, ahí mi viejo me dijo que no, me faltaba la pierna y fueron dos lágrimas y dije, bueno, ya está, ya está ahí. No, no me voy a poner mal porque ya pasó. Después sí, vinieron los recuerdos, vinieron un montón de cosas que se pasaron por mi cabeza y ahí sí se sintió feo el decir, me falta una pierna. Pero en su momento, la primera reacción la acepté, la acepté rápido y dije, bueno, seguí. Cuánta angustia en ese tiempo, no digo, porque como decís, fueron un par de lágrimas, pero por dentro hay todo un dolor que está ahí todavía a flor de pie, no? Sí, por dentro tengo un mar de emociones todavía y tuve, que largué la mayoría en el sanatorio con ayuda de la enfermera, de la psicóloga principal. Largué bastante, pero yo sé que todavía, si ahora me pongo a pensar, se me vienen un montón de cosas a la cabeza que me duele porque... Está bien que es una pierna, es un miembro, pero me quitó una posibilidad que tenía en el deporte, me quitó un montón de cosas y... Y bueno, perdí una vida, pero ahora arranqué una nueva, lo estoy tomando con eso, perdí mi vida anterior, que la extraño un montón, pero... Voy a arrancar una nueva. Una nueva que tiene un montón de proyectos. Que tiene un... No sé si un montón de proyectos, pero tengo expectativas para la nueva. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Eh? ¿Cómo te imaginas esa vida nueva? Y... Tomando un camino nuevo, haciendo cosas que antes capaz que no les daba mucha importancia. Voy a tratar de, sí o sí, romperme el horto para volver a jugar, que es lo que quiero. Es lo principal, lo que tengo como objetivo. Retomar el estudio también, que lo... Que lo dejé medio aparte por el accidente. Y bueno, progresar con... Con esta nueva etapa. Quiero retornar al deporte porque nos decían que, de alguna manera, tenías proyectos incluso, este... Para jugar a un volei a nivel nacional o internacional. Eh... Sí, a nivel nacional. El internacional ya queda en la pandemia. Ahí se me... Se fue la oportunidad. Me llegó la nueva, eh... De Buenos Aires, de poder jugar. Y... Que... Yo no sabía. ¿Te habías llamado quién? Eh... Me había enterado de River y me había enterado de Ciudad. Uh-huh. Pero... Ya... El proyecto lo tenía con River. Que yo ya sabía. Después, al pasar el tiempo, a seguir entrenando. Eh... Antes del accidente. Me estaba esforzando para llegar a eso. Pasó el accidente. Eh... Pasó el tiempo. Pasaron los dos meses. Llego a mi casa. Y bueno, cuando llegué, que ya estaba en mi casa, para los dos días, me enteré también que... Me llamó el... El mejor equipo de... De Volley. Hoy, actualmente, en... De la Nación. Uh-huh. Eso tal vez no se puede dar a corto plazo, pero me decís... No veo las horas de volver a jugar. Eh... Y lo de volver a jugar... Se va a ver... Yo espero que sí. Y me voy a romper el roto para poder. Porque... O sea... El Volley me brindó un montón de cosas. Eh... Me ayudó en un montón de cosas. En un montón de momentos en el yo estaba mal, me ayudó. Y... Hablé con profesionales. Hablé con mis doctores. Hablé con... Con quinesiolos. Con un montón de gente. Y me dijeron... No es imposible. Es jodido. Por el tema de la altura donde se cortó la pierna. Es jodido. Pero no es un impedimento. Eh... Es más que todo de la cabeza y de... De no bajar un brazo. No es que todo. Y... Si no lo bajé en estos dos meses, no lo voy a bajar ahora. Yo quiero volver a jugar y quiero... No sé si volver a lo que era, pero... Aunque sea retomar ese... Ese pedacito de mi vida que... Que siempre me hizo feliz. Seguro. Bruno, las últimas. Ahí... Ahí atrás de la cámara, atrás de tu viejo. Estaba tu vieja cuando llegué. Este... Nos conocimos todos los que somos papás y tenemos tu adolescente en que... Nuestro mayor temor es que les pase algo a nuestros hijos. Bueno... Estás con vida, hay que celebrar la vida, pero obviamente es una vida distinta. ¿Qué le decís a tus viejos? ¿Qué le decís a... A ellos que... Que estuvieron ahí al pie del cañón constantemente? No, a ver... No... No hay mucho tampoco para decir. Es... Que me sigan apoyando como apoyaron. Que... Que... Que no voy a decaer... No voy a decaer. Voy a seguir adelante. Y... Y que vean cómo voy progresando. Que... Seguramente... Va a ser largo, pero... Va a ser muy lindo. Ver cómo... Cómo consigo los objetivos. Cómo... Cómo me propongo las cosas y las consigo. Bien. Porque siempre que me propuse algo, lo logré. Ellos son testigos. Y... Y esto no va a ser menos. Está muy bien. La última. Me dijiste... El estudio lo retomo, retomás. Sí. ¿A dónde quedó el estudio? ¿A dónde había quedado? Quedó... Quedó... Quedó a los comienzos el estudio. No llega mucho, pero bueno. Bueno, ahora es una posibilidad. De... De arrancar desde ese camino. Sí, sí. Obviamente voy a volver porque... Me lo propuse ya cuando arranqué. Dije... La carrera la arranco y la termino. Y la voy a terminar. Muy bien. No importa lo que me tome, pero la voy a terminar. Muy bien. ¿Qué estás estudiando? El profesor de biología. Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.